Ya, ahí estamos. Varias cosas hicimos el otro día, ¿ok? Un poco con las preguntas que ustedes hicieron, que son muy interactivas y que me... Oh, llegó alguien más, Cristian Cárdenas. ¿Qué ustedes hicieron y que avanzamos bastante en eso? Cuando se ejecuta una... No, cuando se compila el archivo, se queda grabado el ejecutable, el punto... No me acuerdo cuánto es la extensión que tiene, ¿de acuerdo? El out, por ejemplo, cuando yo pongo el nombre, nada más que el a.out, por ejemplo. Y si no, el puro nombre con el cual ustedes han puesto el archivo de salida. A eso me refiero. No sé si esa era la pregunta. Bueno, Cristian Cárdenas, hola, buenas tardes, por favor, escríbe tu nombre en el chat, porque lo voy a guardar todos los nombres para después tener la asistencia, ¿ok? No le preocupes. Escribe su nombre, por favor, en el chat. Bien, gracias. Ya. Estamos. A ver, ¿qué nos dice esto? Primero, que una variable puede retener un número de datos de otros tipos en C++, de cualquier tipo, en realidad. Pero tenemos que claramente, lo que está refiriéndose aquí, ¿ya? Es que, en realidad, una variable, en general, puede ser para C++, puede ser para otro lenguaje, existe esa variable que nosotros entendemos como A, B, C, contador, o lo que sea. Finalmente, son localizaciones de memoria, y esos nombres que nosotros ponemos, nos sirven para que podamos conocer un poquito más respecto a de qué se trata. ¿De acuerdo? Sebastián Moscaida. ¿Con qué aplicación? No, porque sucede que esa aplicación me deja, me deja esperar, deja que pase un cierto tiempo y después tengo que estar cerrándola. Y si la cierro, ya hay que estar editando después quiénes son. Así que, por eso que un día me aburrió esa cuestión. La otra vez, ya te voy a hacerlo así. Bueno. Sebastián Moscaida, escríbe su nombre, por favor, en el chat. Para que quede presente. Bueno, sigo. Parece que recién entró. Entonces decía que las variables en sí son localizaciones de memoria. Y nosotros usamos un pseudonombre que nos permite que podamos entender mejor que una dirección en hexadecimal, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, el contenido de esa localización de memoria, obviamente que es binario. Nosotros lo podemos entender, lo podemos codificar como un valor hexadecimal, como un valor octal, valor binario, o simplemente traducirlo a un equivalente decimal, me refiero a entero, real, dependiendo del formato. ¿De acuerdo? O un texto. Pero en el fondo, todos son unos y ceros. Todo nombre, todo nombre, se le denomina identificador. Sebastián Moscaida, ponga su nombre en el chat, por favor, para efectos de asistencia. De asistencia. Ya. ¿Cómo se pone? ¿Qué nombre nosotros podemos ponerle a un identificador? Bueno. Dice aquí, hay ciertas condiciones. Tradicionalmente, ¿ya? Parte siempre con una letra, ¿ya? O el símbolo underscore, que es la redita baja. Muy feo eso, pero lo usa. Gracias a Sebastián. ¿Ya? Y el resto de los caracteres puede ser prácticamente cualquier cosa. Algunos identificadores válidos son los que ahí aparecen. X, X1, X-1, X-ABC, etc. Pero hay detalles, hay algunos problemas con eso. Entonces, sucede que los primeros, los primeros identificadores, si bien son correctos, de un punto de vista sintáctico, los primeros cinco son elecciones que no son las más adecuadas. ¿Por qué? Porque no describen el uso. Es decir, cuando yo pongo algo, yo le voy a poner N, por ejemplo, normalmente es número, ¿de acuerdo? Pero si yo pongo X, Y, Z, quiero que será, puede que sea cualquier cosa. Entonces, uno debería tratar de indicar un nombre que sea válido en términos de lo que se pretende trabajar. ¿De acuerdo? Es decir, como para que alguien pueda entender, y eso es importante también para su tarea. Ah, y eso, a todo esto, hay algún, tengo algo así como treinta o treinta y dos, por ahí, chicos que me, que están en sus, en sus grupos. Están, tienen identificados, pero me da la impresión de que no están todos. Así que, por favor, si alguien no tiene grupo, me, me avisa. Ya, nosotros te asignamos, porque había un grupo que, por ejemplo, decía que quería, que no tenían inconveniente en, en, en aceptar a otra persona. Y no me acuerdo cuál grupo era, pero, pero, pero ahí lo voy a ver, o me dicen, por favor. La mayor parte son grupos de A3, por lo tanto, perfectamente podrían aceptar a un cuarto integrante. De ahí, háganme acordar, antes de terminar la clase, para que yo les diga cuáles son los que, lo que, los grupos que tengo, digamos, ya en referencia. Ok. Ok. Ya. Cristóbal faltaba también. Bueno. Por lo tanto, esos que están ahí, además de eso, esos no son válidos. ¿Y por qué no son válidos? Porque comienzan con números. ¿Se fijan? Porque comienzan con símbolos no, que no los aceptan. Ese otro porque tiene ese guión, ¿no? El underscore, ¿de acuerdo? Este otro porque tiene un punto C. Este otro porque tiene el CPP. ¿Se fijan? Podrían, en algunos casos hay compiladores que igual los aceptan. Pero, bueno, sería que, que no los usaran. ¿De acuerdo? Cristóbal, este, por favor, escríe tu nombre en el, en el chat, para poder ya guardar el archivo y dejar la lista de los asistentes ahí listo. ¿Preparadas? ¿Ok? Escribilo nomás, escríe tu nombre. Están todos ahí en la, perfecto, gracias. Y ahora sí que voy a grabar. A ver, veamos, guardar el chat. Chat guardado. Esperemos. Un chicas, ¿qué ha quedado eso? Ahí quedó ahí. Bueno. A ver, lo vamos a sacar de aquí. ¿Qué? Voy a copiar. Y lo vamos a poner en la clase de hoy. Hoy día, octubre 26. Sí, señor. Listo. Ya. Bien, chicos, sigamos. Las longitudes de los identificadores normalmente pueden ser de cualquier largo. Sin embargo, existen algunos compiladores que rechazan, o más bien dicho, no es que los rechazan, sino que lo que hacen es, recortan hasta un cierto número. Tradicionalmente son ocho caracteres. Tradicionalmente son ocho caracteres, ¿de acuerdo? No obstante, uno, el compilador creo que estamos usando, creo que no tiene ese problema. ¿De acuerdo? En todo caso, ahora este curso no lo vamos a saber, después cuando veamos en el próximo curso, cuando ustedes trabajen con Taller 3, ahí probablemente podían identificar un poquito ese tipo de cosas. Cuando creen el código de ensamble, ahí a lo mejor se puede, podrían ver si las variables que están creando los identificadores están siendo recortados o no. ¿De acuerdo? Bueno, las palabras claves. Ya. Ya conocen algunas palabras, lo importante es que esas variables no se pueden usar como nombres de variables, ¿de acuerdo? Y lo otro importante, cada variable en un programa de C++ tiene que ser declarada antes de ser usada, antes de ser usada, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hay más de una variable en una declaración. ¿Perdón? ¿Perdón? Si pongo un número, el número sí se cuenta, o tengo que declarar el número como un int, antes, igualmente. A ver, si yo pongo un número, el número no lo puedo poner así directamente, se lo tengo que asignar a algo. ¿De acuerdo? Vale, es un identificador. O sea, para los foreign range, por ejemplo, tengo que hacer que los números que voy a hacer en el foreign range, tengan una variable primero. Claro, pero aquí no existe el foreign range, ¿ok? O sea, for... Bueno, ahí lo vamos a ver, ¿ok? Vale. Bueno, esta es una forma de declaración de una, dos, tres, cuatro variables del mismo tipo, ¿ok? Siempre terminan con punticoma, eso es claro. Ya. Bueno, ahí hemos dicho que este es un lenguaje fuertemente tipado, significa que los tipos de datos, yo tengo que declararlos, se llaman nombres de tipos, ¿de acuerdo? Y, como les dije recién, tiene que ser declarado antes de que sea usado. ¿Dónde? Bueno, hay varias maneras. ¿De acuerdo? No se compliquen por ahora todavía con eso. Ahí, por ejemplo, yo tengo un suma igual n1 más n2, pero el suma tiene que haberlo declarado, n1 también y n2 también, para que eso sea válido. ¿Ok? Ahora, variables no inicializadas, no tienen ningún sentido hasta que el programa les da. Ese es lo que yo podría declarar una variable, por ejemplo, x y poner punticoma. La pregunta es, ¿qué valor tiene x? No tenemos idea, ¿de acuerdo? Algunos casos se dan ciertos valores típicos. Ya vamos a hacer un ejemplo al respecto. Lo que se conoce como un valor de basura. ¿De acuerdo? Y eso porque probablemente el sistema operativo le asignó a esa variable una dirección de memoria que ya había sido usada previamente. No necesariamente por él. Puede haber sido usado por otro programa. Por otro programa en DC. O puede haber sido usado por otra, como eso es parte de los datos. Puede haber sido usado también por otro lenguaje o otro programa que viene ahí en el computador, etc. ¿Me entienden? Entonces, a veces se dan casos equivalentes, asimilares, en que aparecen los mismos valores. ¿De acuerdo? Pero para evitar esas variables no inicializadas, sería bueno inicializar la variable al mismo tiempo que se declaran. Por ejemplo, yo pongo int x igual 0. Por dar un ejemplo. A menos que ese x sea una variable que va a recibir un dato de entrada. Ahí no tiene mucho sentido porque cuando lo lea, ese dato de entrada va a reemplazar a lo que yo pueda haber puesto antes. ¿De acuerdo? También se puede hacerlo, pero igual. Igual. Quiero que vean este código. Este es un código muy simple. Sebastián Añasco. Que afuera el Sebastián Añasco. Quiero que vean aquí. Ya. Todo esto ya está explicado. ¿No es cierto? Aquí tenemos una, dos variables no inicializadas. ¿Se fijan? Y la tercera variable se le dio un valor. Tenemos una variable suma que tampoco está inicializada. Y ahora le voy a asignar. O sea, le voy a imprimir. Le voy a decir que imprima qué valores tiene n1, n2, n3 y suma. Por supuesto que suma está acá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Fíjense que suma no tiene un valor aparente. Puede que igual se le asigne algo. Porque aquí después de ese valor aparente se va a sumar al número 1, al número 2 y al número 3. ¿De acuerdo? Fíjense lo interesante de eso. Es decir, en otras palabras. Yo voy a estar de... Ya no sé. Ah, claro. Se puede poner número 1, número 2, número 3, igual 10. Punta y coma. ¿Ok? Y después suma, si quieren. Coma, suma. ¿Ok? Prueben, háganlo, prueben. ¿Eresor? ¿Y? Porque el return 0 era para que no retorne errores, ¿verdad? ¿Perdón? El return 0. Lo que pasa es que esto no es necesario ponerlo para el main. Aun cuando este int, este int está indicando de que tiene que recibir un valor. Si tú le pones return aquí abajo, ¿ya? Tienes que ponerle un número o un valor, una constante. Pero si no le pones nada, tampoco va a rechazarlo. ¿De acuerdo? Creo que también hicimos algo equivalente al otro día. Sí. No sé si se acuerda. ¿Y no se puede poner def? ¿En este... ¿En ese momento no se usa def? ¿Def? Def, no. No. Ahí no existe el concepto de def. No existe el concepto de def. ¿Profe? Todavía no me queda claro lo que hacen los primeros dos comandos, lo de la línea 2 y 3. Yo los pongo nada más, pero no entiendo qué hacen. Ya. El input output stream es una biblioteca que permite que yo pueda usar estas instrucciones. Cout, Cin, Endline. Por lo menos esas tres cosas. ¿De acuerdo? Si yo no tengo esto, ni menos tengo esto de acá, yo no puedo hacer uso de esto. Y entonces ustedes dirán, ¿y cómo va a imprimir? Bueno, ahí imprime al estilo antiguo. El estilo antiguo es usar un print F. Pero eso nosotros no lo vamos a usar. Por lo tanto, siempre hagan uso de esto. Primero, la línea 2, como digo, habilita esa biblioteca. La línea 3, resulta que el STD, el STD es un, dice, estándar, es un espacio de nombres que yo voy a usar para que cuando haga uso de este Cout, no tenga que poner este STD. Este es un espacio de nombres que está creado, el STD, el estándar. ¿De acuerdo? Si yo no pongo esto, tengo que poner aquí, en vez del Cout, tengo que poner STD 2.2. ¿De acuerdo? Aquí, STD en line, ¿se fijan? Entonces, para evitar hacer uso de eso, yo hago, yo uso este using namespace STD. ¿Se entiende? ¿Se entendió ahora mejor o no? Sí, profe, gracias. Ya. Voy a tener aquí, a ver, este no es el mismo ejercicio, pero lo vamos a cambiar. Miren, yo voy a tener acá, este no le voy a poner valor. El segundo tampoco. Ah, perdón, ahí me equivoqué. El tercero decía que tenía 10. Ahí está, número 3, 10. Suma, no tiene nada. Y después, valor inicial de 1, 2, 3. Después viene la suma. Aquí está con un comentario. A ver, saquémosle el comentario, porque estos son ejercicios que hice alguna vez y que después lo fuimos acomodando. ¿Me entienden? ¿Ya? Ahí está. Veamos qué pasa con eso. Grabamos. Este va a ser el ejemplo 0. ¿Por qué? Y pregunta. ¿Por qué el count no se pone antes del otro? ¿Por qué, Quique? ¿El count no se pone, por ejemplo, en cada línea? Ah, ya. Este es un ejemplo. Ahora me doy cuenta. Claro, aquí tú tienes varias opciones. Tú puedes poner aquí, si quieres, si pones punto y coma, estás terminando esta línea. Pero si tú quieres seguir, si tú quieres seguir con la misma línea, como que si fuese una sola y aquí se te acabó el espacio, y para hacerlo más ordenadito, simplemente tú le pones, continúa en la siguiente línea, como que si fuese otra. ¿Te fijas? Mira. Incluso aquí, tú te das cuenta que no está el menor menor. Lo puse abajo. Y siguió aquí. Y siguió, y siguió. Acá le puse el menor menor menor. Ahí. Voy a lo puesto abajo. Da lo mismo. ¿No entiendes? ¿Cuándo termina esta línea? Cuando yo pongo el punto y coma. ¿Se entienden? Vale. O sea, son dos maneras de hacerlo. Podría hacerlo con estos Cout que están aquí, o de una manera común, como que si fuese una sola línea. ¿Ok? Qué buena pregunta. No me había percatado ese detalle. Porque creo que después también viene, pero ya nosotros nos vamos adelantando un poco. ¿Dónde estoy yo? Tengo que... Voy a tener que sacar esto de aquí. ¿Qué voy a hacer yo? Ah. Bueno. Claro, Felipe se le pregunta si es como en... Sí, sería como equivalente. Otra vez actualización. Ya no me ha actualizado, pero bueno. Gracias. A ver, aquí tengo la compilación. Solo con un int al comienzo. Ah, yo podría haber puesto esto. Lo podría haber puesto así. Ah, este no es código. Este está aquí. Podría haber puesto así. Lo voy a poner como un comentario. Int 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 Ahí, ¿ok? Por ejemplo, hay varias formas. Bien. Y hay otra cosa que ahí se los voy a explicar. Ah, si ustedes quieren también pueden poner suma. También, sí, como quiera. Ahí lo agregan. Prueben, prueben. Metan las manos y ahí vayan viendo las variantes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dije, ya, voy a dejar grabado esto y ahora voy a compilar. Voy a compilar de nuevo porque le agregué, le puse un comentario ahí. Bien. Ahí está. Valor inicial de número uno, fíjense. El número uno no hacía ni se iniciado, le puso treinta y dos mil siete sesenta y siete. Valor inicial de número dos, cero. Número tres tenía diez. La suma tampoco se inicializó, pero también apareció como cero, ¿no? ¿Me entienden? Valor final de la suma, treinta y dos mil siete setenta y siete, porque siete sesenta y siete más cero más diez da siete setenta y siete. ¿Se fijan? ¿Ok? ¿Tiene algún orden para poner eso? No. ¿A qué te refiere orden en cuanto a qué? Eh, tipo, como puso treinta y dos mil siete sesenta y siete, ¿dónde sacó el número? ¿Me puso por qué? Ah, no, porque es en basura. Ah, ya, es un dato de basura, entonces. Sí, pues en basura, porque yo no le asigné valores. Si yo hubiese puesto aquí, Así, por ejemplo. A ver, solamente declaremos uno. Veamos qué pasa con la compilación. Miren, se fijan, se terminó el treinta y dos mil siete sesenta y siete. ¿Qué? ¿Por qué? No tengo idea. O sea, si eso es propio de, como es, como está declarado, así nomás, el número dos, uno no sabe qué fue lo que el sistema operativo le asignó. Y probablemente ha sido una localización de memoria que no tenía nada, así que le puso cero número. ¿Ok? O sea, que si, pero, ¿en qué depende el que ponga treinta y dos mil? Ah, depende del sistema operativo. Lo que pasa es que el sistema operativo, si el número uno, como estaba puesto originalmente así, ya, Llegó el sistema operativo. Ah, dijo, este no le asignó, no, no me puso valor. Por lo tanto, le voy a asignar una localización de memoria. Si esa localización de memoria está ocupada, le va a, probablemente le va a aparecer el treinta y dos mil siete sesenta y siete. ¿Ok? Porque ese valor salía, ¿no es cierto? O sea, ¿la memoria completa dentro del computador? A ver, al interior del computador, ¿no es cierto? Existe una RAM. Esa RAM está segmentada. Tiene direcciones de memoria que son utilizadas solamente por sistema operativo. Es un espacio que normalmente lo usan, lo usa el sistema operativo y que no permiten que otra, que alguien se meta. Ustedes saben, existen los hackers, los hackers se meten igual. ¿De acuerdo? Pero dejemos eso, ya. Ese espacio reservado. A continuación, viene un sector reservado para los programas, las aplicaciones, ¿de acuerdo? Código, código de máquina. Y después vienen datos de usuario o programas de usuario. Ese es el espacio que podría haber sido utilizado previamente, como podría no haber sido utilizado. Entonces, es como tradicional que aparezca ese treinta y dos mil siete sesenta y siete al principio. ¿No entiendes? De hecho, si yo ahora pongo, vuelvo nuevamente a compilar este programa, fíjense. En mi caso sería distinto. Puede que sea distinto. No tiene por qué ser igual. Miren, me salió otra vez, o sea, ¿se dieron cuenta? ¿Profe? Sí. Entonces, esos valores que da, cuando nosotros no los inicializamos con ningún número, solamente podrían ser dos valores. En el caso suyo serían los treinta y dos mil y tanto, o cero. Claro. ¿O podría ser el número? A ver, ¿alguien lo hizo? ¿Lo compiló? ¿Para que me escriba ahí qué valores le dio? Cuando yo hago, me sale el mismo código, me sale el mismo número que digo. Veintidós mil siete sesenta y siete. Eso te voy girando, espérame un poco. ¿Puedo mostrar que hay un momento, por favor, para copiarlo? Ahí está. Esa es, ¿ok? Si lo he ido cambiando varias veces, por eso que, este, esa es la gracia de ir probando, ¿me entiendes? Por eso yo siempre les digo, vayan probando y vayan verificando, vayan validando. Ese es el proceso de estudio, digamos, que ustedes tienen que tener para ir trabajando con el lenguaje. ¿Ok? Ya, ¿avanzamos? Sí, profe. Ah. ¿Avanzamos? Sí. Yo sigo copiando. Espere, dice por ahí. Por favor. ¿Sabes lo que voy a hacer, chicos? Para que no nos demoremos tanto. Si ustedes se van a fijar aquí, miren, les voy a mostrar. A ver. Les voy a copiar todos los archivos que tengo. Miren, todo esto que están acá. Aquí está el Jalisco. Oh, me equivoqué. Ahí está con Shift. Ahí. Números. A mí me parece que era claro. Los vamos a copiar y se los voy a dejar todos ahí. Nótese que no son exactamente los mismos porque yo los voy cambiando, ¿me entiende? Voy haciendo ajustes. Le puedo decir, traigan el archivo 1 y podemos hacer alguna cosa, cambiemos algo, ¿me entiende? Pero les sirva por último para que no se demore tanto en estar escribiéndolo. Entonces los vamos a subir aquí al Cileduc. El rango de INTEC es un tremendo número. Ya lo vas a ver. Ese es el rango de un short, una cosa así. Hoy es la semana 10, ¿no es cierto? Sí. Sí, porque la semana 9 fue la anterior. Semana 10, claro. Activamos edición. Vamos a crear una carpeta. Un. Carpeta. Y le vamos a poner a esta carpeta. De ejemplos. Y acá. Oh, no me dio. No pude pegarlo, así que lo voy a arrastrar nomás. ¿Dónde están? Aquí están. Eso. Ahí está. ¿Ven? Lo voy a guardar. Ahí los tienen todos. Todos. Todos los ejemplos que tengo previstos. Son muchos. Son más de lo que a lo mejor lo que vamos a hacer, pero les sirve para la prueba mañana. ¿Ok? Porque la prueba mañana es C. Se llama más. ¿Bien? Seguimos. Bueno. Ahí está, qué sé yo. El flujo de entrada. Ah. Flujo de entrada. Es el flujo de ingreso que está siendo alimentado en el computador para que el programa pueda usarlo. En este caso, asumimos que la entrada por ahora viene del teclado. Después puede venir de un archivo. ¿De acuerdo? Salidas. Aquí aparece otro ejemplo. Ah, no. Esto es para que... Esto ya lo vimos. Lo que estamos diciendo acá es que con el Cout yo puedo combinar textos o constantes de caracteres, variables. Oh. 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 ¿Dónde estoy? Vamos a ver si era esa, ¿no? Sí. Más grande. Aquí voy. Ya. Estoy diciendo que con una línea yo puedo combinar constantes, que son textos, etc. Variables. Nótense que tengo que dejar los espacios. Estos espacios acá no son necesarios. Solamente yo los pongo para ordenar un poco el asunto. ¿Me entienden? Lo que son importantes son estos espacios. Porque si yo pongo así, número uno, dos puntos, cierro comillas. Después pongo el número uno, el número uno va a aparecer y va a aparecer más encima pegado con el siguiente porque aquí tampoco va a haber un espacio. ¿Me entienden? Entonces esto me da, si ustedes se fijan, yo pongo espacio para que no me queden pegados los datos con las constantes, digamos, de texto. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Si ustedes se fijan, número uno, dos puntos, a continuación viene un espacio que corresponde a esto. Luego viene el treinta y dos mil siete sesenta y siete. Luego viene, esto no importa, lo que hay aquí. Luego viene otro espacio. Si ustedes se fijan, es ese. ¿De acuerdo? Y después viene el número dos y nuevamente el espacio. Es. ¿Bien? Solamente para que tengan claro cómo tienen que trabajar. Bueno, y la expresión aritmética también hicimos una en la clase pasada. Por lo tanto, no me voy a detener ahí. Estas son las formas que yo les decía recién, que nos adelantamos. Usted puede combinarlas en una sola línea, como esa, por ejemplo. Miren. Que es lo mismo que está ahí. Por eso que alguien me preguntó al respecto, profe, ¿tiene que usar el SEAUT ahí? Bueno, no dijo SEAUT, dijo CAUT. Pero no importa. ¿Ya? Sí, se puede. ¿De acuerdo? También está esa forma. De poner el backslash. Para que, nótese que aquí, sigue estando en la misma línea el código. Pero otra cosa es lo que se imprime. Aquí se imprime eso, se imprime el número. Y a continuación salta de línea. Para imprimir el segundo. ¿De acuerdo? El computador no acepta ningún espacio extra. Input usado IN. SEIN. Así como existe un SEAUT, está también el SEIN. La opción más simple es la entrada numérica. ¿Cómo se hace eso? Aquí tenemos un ejercicio típico. También lo tienen ahí ustedes. Por favor, búsquenlo. Bájenlo. Descárguenlo. Así que no lo han descargado. Jalisco. Jalisco. A ver, ¿es cierto que lo tenemos Jalisco? Ahí está el Jalisco. ¿Lo ven? Ya. Entonces también yo lo voy a poner acá en mi código. Lo voy a abrir. Entonces le vamos a poner aquí. Busco Jalisco. Ahí está Jalisco. Bien. Ingresa un número. Fíjense. Ese es un SEAUT. Acuérdense que este es como el PROMPT. A continuación declaro respuesta. Porque tiene que venir de alguna parte. Aquí la lee. Aquí la lee. ¿De acuerdo? O sea, en realidad, no es que lo lea con esto. Lo lee con S. Con eso. El SEIN lo que hace es recuperar la información que viene desde el teclado. Y yo se la asigno a la variable respuesta. A diferencia del SEAUT en que la información que viene se envía a una pantalla. No se envía a una variable. ¿Se fijan? En un caso para entrar. Esto es una localización de memoria. Acuérdense de eso. Y ahí tengo el ejemplo. ¿Preguntas? ¿No? Estamos claros. ¿No es cierto? Seguimos. Bueno. Si usted, en vez de ingresar dos números. O sea, en vez de ingresar un número, debe ingresar dos o más números. Hay varias opciones. Esta es la típica. Observen. Miren, también está ahí en el, creo, NUM1 y NUM2. Entonces, ingresa dos números. Presionan el primero, escriben el número, apretan Enter. Y después, espera el segundo número. Si presionan Enter, va a seguir esperando hasta que ingresen un segundo número. ¿Ok? Esa es la primera forma. Pero la segunda forma, pueden verlo, por favor, y si quieren ejecuten, les doy un minuto. Ahí está leer. La otra opción es esta. Miren. Que es mucho más simple. Así se pone. Si tengo tres números, le pongo ocho más. Cuatro números, ocho más aquí. En una sola línea. ¿Ok? Nótese. Yo puedo escribir, por ejemplo, veinte, espacio, treinta. ¿De acuerdo? Si son dos, en ingreso. Apeto Enter. Y son ingresados, ¿no es cierto? En NUM1 y NUM2. Pero si tengo tres números, por ejemplo, yo podría poner veinte, espacio, treinta. Si quiere, puedo poner espacio cuarenta. Por ejemplo, también puedo poner intro. Y ahí le pongo el número. Da lo mismo. Lo importante es que se ingresen tres números. Eso. Así se hace para, entonces, escribir variables. O sea, para preguntar más que nada. Para preguntar. Para preguntar variables numéricas. Porque hay una diferencia un poco con los streams. Con los streams. No con los charles. O sea que si quiero, por ejemplo, Ustedes encuentran que se ve feo. Pero ocupa menos líneas. Porque en una sola línea aparece todo, ¿me entiendes? Profesor. Sí, sí. Sí, sí, te entiendo, Felipe. Ya. Profesor. Sí. Por ejemplo, si uno quiere ingresar cuatro variables, sería el CIN, AIN, NUM1. Más cositos num2, más cositos num3 y así. Sí. Ah, vale. Y después tú puedes apretar, si quieres, enter un montón de veces y va a esperar hasta que ingreses todas las variables. ¿Me entiendes? Y los otros más difíciles, ¿verdad? Lo del... Por ejemplo, hacer Wiles y Force. No, todavía no estamos usando eso. Ya vamos a ver eso. Esperemos hacerlo ahora. Pero ese igual es más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, acá viendo esto, igual no se me ocurre como agarrar y preguntar una y otra vez para la misma. Ya lo vamos a hacer ya. La pregunta que me hace por ahí, ¿da un espacio o quedan todos juntos? Yo no puedo poner dos números juntos, pues tengo que poner un espacio. ¿Puedo poner un espacio o puedo presionar enter? Enter. ¿Por qué? Porque si no le pongo espacio, es como que si fuese un solo número. ¿Ok? Miren. ¿Ven? Por ejemplo, acá. Y le pongo, ¿puedo poner uno, dos, tres espacios si quieres? ¿Estamos claros, Felipe? ¿Cepu? ¿O Felipe Bachi? Sí, profe. Ya. Sigo. Ese también está ahí, por si acaso, en el... Ya. Bueno. Esto ya lo vimos. Ya le expliqué de qué se trata este asunto, las llamadas directivas, los espacios de nombre. Por lo tanto, me lo voy a saltar. Secuencias de escape. Interesante. El backslash N, backslash T, el backslash A, el doble backslash, la doble comillas, etc. Ahí. Ustedes pueden jugar con eso. ¿Cómo se formatean números con puntos decimales para especificar cuántos decimales yo quiero? Bueno, aquí yo tengo que usar... Perdón. Para darle inicializar un compilado, era punto, slash y el nombre del compilado, ¿no? Ah, cuando tú quieres ejecutarlo. Sí. Depende de cómo hayas compilado. Si tú has compilado, por ejemplo, de esta manera, así como lo puse aquí, la ejecución es punto slash A punto out. Pero yo podría haber hecho lo siguiente. G más más. Ay, me equivoqué porque está en mayúscula. G más más. Le voy a poner, por ejemplo, ejemplo 01 en español. Hay que poner algo ahí. Hay otra cosa. Hay otro comando que se puede poner, pero bueno. Bueno, veamos si funciona esto. A ver, aquí ese no lo encontré nunca. Example 01.ctp. ¿Cierto? Error. Dice que este, este de acá, tengo que ponerlo de la siguiente manera. Ahí. Veamos si ahora funciona. ¿Y por qué? Se pide esto. Como que se satura. Miren. Ahí. El menos O está indicando que este va a ser mi archivo objeto. Si ustedes se fijan. Bueno. ¿Cómo se llama el archivo? Aquí está. Ejemplo 01. ¿Se fijan? Este es el archivo que está listo para ser ejecutado. Ya no es el a.out. Aquí está el a.out. ¿Lo ven? Está. Existe. Sigue existiendo. Pero ya no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque si yo pongo. Bueno. Aquí no hice ningún cambio. Ahora yo pongo punto slash. Y pongo ejemplo. 01. Así le puse, ¿no? ¿Cierto? A ver. Ejemplo 01. Sí. Nada más que eso. Y me da el resultado. No le pongo nada. Punto out. Nada. Así nomás. Esas son las dos maneras de trabajar. Hay otra forma. Que es lo siguiente. Miren. Tiene que ver con otra situación. Aquí no aparece en el apunte. Pero. Cuando yo compilo. Voy a hacer un clear. Voy a hacer un clear. Acá está el example 02. No sé si lo tengo. No sé si lo tengo. A ver. 02. A ver si es el mismo. No importa. Sale 02. Ingrese. No. No es el mismo. Cualquier otra cosa. Entonces. A ver. Espérense un poco. Tampoco. Bueno. Pensemos que puede ser ese. No. Tampoco. Bueno. No importa. No importa el que sea. Supóngase. Este es el ejemplo 0. Vamos a abrir cualquiera. A ver. El example 1. Ahí está. Ya. Ese. Lo que yo les quería decir es lo siguiente. Supóngase que ustedes ocupan estas variables. N1. N2. Suma. Y prod. Y ponen una tercera variable. Nada. Por ejemplo. ¿Recuerdan un ejemplo? Nada. Le puse. Nada. Ya. Y esa variable no se emplea. Cuando yo compile. Cuando pongo. G++. Por ejemplo. El nombre era. Ah. Esto tengo que guardarlo. Example 1. Ahí. Me dice. No hay problema. Pero sucede que hay una opción. Que es esta. Eso. Eso. Es lo que pasa. Veamos. Qué pasa con eso. ¿Qué está diciendo ahí? Hay un warning. Un warning. Es una alerta. Solamente para indicar de que algo. No está siendo. Para este caso. No está siendo usada. Pero no le provoca ningún error fatal. La variable nada. Que yo se la agregué aquí. Acá pasó pero colada. En la primera. Pero cuando yo le pongo. Eso. W. All. No es wall. Por si acaso. No es muralla. Ni tampoco el. El robot ese. ¿Ya? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno. Este. Eso le está indicando. Que dígale. Póngame todos. Todos los warning. Que indiquen alguna situación media extraña. Y que de repente. Cuando ustedes han. Eh. Creado un programa. Y le han puesto un montón de variables. Esas variables no tienen sentido. Wally. Construy. ¿Ya? No es ese. ¿Ya? No tienen sentido. Entonces aquí está diciendo. Oiga. Esta. No está siendo usada. Por lo tanto. Usted la podría borrar. Bueno. Yo no uso visual. No me interesa el visual. Lo siento. Prefiero. Trabajar con esto. Que es mucho más. Porque me va indicando las cosas. ¿De acuerdo? Ya. Entonces. Por si acaso. ¿Alguna otra pregunta? Sigo. Ah. Estábamos viendo respecto a la. Al. A los. Famosos. Este. Los puntos decimales. Fíjense lo siguiente. El número uno. Lo declaré como table. Ah. Aquí lo vamos a cambiar entonces. Vamos a ver. Aquí. Vamos a poner. Vamos a cambiar esto. Vamos a sacar todos los int. Vamos a poner. Tab. Uno. Bueno. Vamos a ponerle table. N1 coma N2. ¿Qué más tengo? Y divide. ¿Ok? Así. En este caso. Nos vamos a pedir que ingrese datos. Simplemente. Le vamos a pedir. Que imprima. Con el Cout. Ahí. Observe. Ahí. Y aquí. Le pongo. El. N1. Y finalizo. Con el line. ¿Listo? De la misma forma. Tomo el N2. ¿Listo? ¿Profe? Dame. En C++ también funciona el Nd igual a. No te entendí. Lo primero que me dijiste. ¿A ver qué fue lo que me dijiste? Que si me. En C++ también funciona el Nd igual a. No sé. Comida es comida. Por ejemplo. Que hace que la línea continúe. O en este caso. Ah. Que. No. 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 Eso no existe aquí. Como el N. Por ejemplo. El Nd. ¿Eso te referías? Claro. Como el. No. No. Aquí no existe. Si yo no le pongo el Nline. Lo sigue escribiendo al lado. ¿Ok? Ah. Vale. Para que salte línea. ¿Estamos de acuerdo? Ok. O sea. No es necesario poner nada. Si no quieres. Voy a continuar la línea. Ya. Vale. Vale. Exactamente. Este. Divide. 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 Igual. Y aquí le pongo. Divide. Luego. Voy a poner. Este. Ah. Me va a preguntar. Aquí me pregunta. Ingreso de números. Vamos a hacer algo más sencillo. Por ejemplo. Se out. No. Perdón. 3. 2. El doble. ¿Qué tipo de variable es? El double. Sí. El double es un tipo de variable flotante, decimal, que tiene muchos de puntos flotantes que se dice. Pero double es más que el float. El doble es el float. O sea que ocupa un mayor ámbito de valores que yo puedo usar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Ya. Y ahora voy a usar. Ahí está. No se va a poner. No se va a poner. Ahí. Vamos. Le puse cualquier valor acá. 5.3. Este va a ser el example 0.1. Lo vamos a compilar. Vamos a ponerlo ahí. A ver. Esto lo tiramos para acá. Y esto lo ponemos acá. Ahí está. Vamos a poner un clear. Vamos a poner example 2. ¿Está bien? Ah, este le sample 1 de nuevo. El mismo. Fíjense que estoy cambiando todo. Bien. Punto slash. Veamos. ¿Qué nos da? Miren los números que da. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? 6.92 202 por L o menos 310. Un número. ¿La adicina entera? Sí. También existe. Creo que es. Creo que es palote, palote. No estoy seguro. Pero se puede hacer. Ya. Pero quiero mostrarle esto. Esto es como decir. Oiga. Este número es como que si fuese un cero. Es un número extremadamente pequeño. ¿Qué significa eso? Que la mantiza. Probablemente hacer 0, 0, 0. Perdón. 0, 1. Y el exponente. Hacer un número tremendamente negativo grande. Dígame. No entendí. Por ejemplo. Porque puse el N1, N2. 5, 3, 3, 7. ¿Pero para qué servía el CAUT? ¿Para qué servía el CAUT arriba entonces? ¿Para qué servía el CAUT arriba entonces? Sí. No. Pues para eso. Mira. Yo creé este N1, N2 y no le asigné nada. Para que se imprime en pantalla. Son los COUNTS. ¿Perdón? Para que se imprime en pantalla son los COUNTS, ¿no? Sí. Para eso. Para que imprima. Sí. Es como el PRIM. 5,3 y 3,7. Le estoy asignando. Una vez que lo imprimí. Y que me da esos valores extraños. Le dije ahora le voy a asignar un valor. 5,3 y 3,7. ¿Ok? Le asigno un valor. Para probar la división. Y observe. Pero. Que en ese momento cuando hago la división. Cuando hago la división. Me da un número así. ¿Qué voy a tratar de hacer ahora? Voy a tratar de acotar este número. Ponerle más o menos decimales. ¿Me entiendes? Más o menos decimales. ¿Sí? El 6,9 y todo eso. ¿Cuándo se generan? Automáticamente. Porque es como el equivalente al cero. No es un cero exacto. Insisto. Es un número extremadamente pequeño. Muy cercano. Pero. A cero. Se crean al doble. Automáticamente es un sistema operativo. No se preocupa el c de eso. Pero. ¿Se crean en el doble? ¿O no? A ver. ¿Qué cosa? ¿En quién? El primer valor de n1 y n2. ¿Se crean en el doble? ¿O en el count? Ah. No, 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 no. El n1 y n2. Cuando se declaran acá. Ya tienen estos valores. Dado que yo no le asigné valores así. Por ejemplo. Yo puedo haber puesto. N1. Igual 5.3. WN2. 3.7. Igual en. N2 igual 3.7. ¿De acuerdo? Vale. Pero si lo declaro así. Como no le puse nada. El sistema me buscó una localización de memoria. Y eso es lo que tenía. Que era como casi equivalente a un cero. Probablemente entre medio para ahí un uno. ¿Se entiende? Vale. Entonces. Si lo declaro así. Sin nada. ¿Cómo? Si lo declaro así. Sin nada. El tiro me pone valores. Claro. Así es. Si no declaras. Si no lo declaras así. Sin nada. Le pones valor. Le pones valores. Y estos son valores extremadamente pequeños. Fíjense. Por L. Le hago menos 310. U. Y noten si que no es un número negativo. Este es un número positivo. La única diferencia es que el número es muy pequeño. Cero punto. No sé cuántito. Cero punto. Seis nueve. De dos. Por cero dos. Por diez. Ele hago menos 310. Ese es el número. ¿Qué cosa hacer al revés? Felipe de Córdoba no entendí lo que pusiste. La pregunta es ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pongo acá? ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Vamos a agregar una, una, un carácter. ¿Complamos? Esto lo voy a dejar para que lo tengamos ahí. Bien. Miren. Se acerca al 1. ¿Por qué se acerca al 1? Se acerca al 1 porque yo estoy haciendo, dividiendo algo partido por lo mismo. Y eso como el equivalente acerca al 1. Entonces, como estos no son valores precisos, lo pone así. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Acá cosas que están, que aparecen. Pero bueno, yo iba a otra cosa. ¿Para qué era esto? Oh. Me parece que me adelanté. Sí. Me adelanté bastante. Voy por aquí, parece. Ahí está. Sigo avanzando. Los espacios. Yo lo puse. Las secuencias de escape. En eso estábamos. Entonces, la pregunta es, ¿Cómo yo defino el número de lugares decimales? Esa es la pregunta. Ahí está. Eso que está ahí, no es necesario que se lo sepan. Solamente para que lo tengan como referencia en caso que les hagan números muy grandes. Ustedes ponen estas dos instrucciones y aquí, con esta tercera, especifican cuántos números tienen que ir a continuación de la coma. En este caso lo estoy diciendo dos, pero podría ser cualquiera. Para el caso del ejemplo, si ustedes se fijan aquí, yo puse eso, eso. Y después pregunto, ¿Cuántos dígitos decimales? Ahí está. N. Y lo paso como parámetro a precision. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí, no es cierto, o sea, en el otro ejercicio, el N está indicando cuántos, cuántos números decimales. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve el fix until show point? Esos son valores que hay que configurar para la entrada-salida. Lo que dice aquí, input-output-system, dice que va a ser ahora fijo, no va a estar acotado dependiendo del, como que si yo me sale un número muy grande, lo pone grande, si en un número pequeño, lo pone pequeño. Le estoy diciendo hacer fijo. Y acá va a especificar un punto decimal donde la precisión está indicada aquí. Donde está indicando realmente cuántos van a ser los números que van a continuación del punto decimal. Eso es lo que hace. ¿De acuerdo? ¿Profe? Sí. ¿Y no le hace nada que la variable N sea entero? No, 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 no. Uno, o sea, si está definida como entero, puede ingresar un decimal igual entonces. Claro. A ver, no, 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 pero un poquito. La variable es double. Es flotante o double, es, digamos, decimal. Yo le puedo... Ah, acabo de leer que... Claro, la entidad decimal es decimal. ¿Me entiendes? Vale, sí, ahí está. Ya, entonces, prueben eso. Por ejemplo, acá, pregunta, ¿cuántos dígitos decimales? Ahí está el cero tren, de no sé si está ahí o no, pero búsquenlo por cerca. ¿Ya? Entonces acá, me parecían estos, usted fija, entonces aquí especificó cuatro decimales. Ya no me sale ese número tan extraño. De un seis como no sé cuantito por día a la menos tanto. Simplemente lo acerca a cero, punto. Y todo lo deja para... No esto, porque esta es entrada. Estamos hablando de la salida. Esto es para salida, C out. ¿Ok? Si yo le estoy diciendo precisión cuatro, aquí se lo estoy poniendo. Entonces internamente, usa el width precision. Con el número que yo ingresé. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿De Escaragüita? Porque me dio sed. ¿Tanto que hablé? Sí. 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 Exactamente. Es como truncar el número. En realidad lo aproxima. No lo trunca, lo aproxima. El C out. O sea, el C out. Set. Ese tiene que estar al principio de todo el código. Se pone al principio. De donde tú quieras ponerlo. Donde tú quieras empezar a trabajar antes de la salida, por supuesto. ¿Ok? Claro. Pero me refiero, por ejemplo, si lo pongo después del double, lo primero a entrar del double no va a salir con cosas. O sea, con aproximadas. Si esto, si esto, no, 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 no. Si esto que está aquí, yo lo pongo después de todas las, de los, de las divisiones y todas las cuestiones, no le hacen nada. ¿Me entiendes? Porque aquí le estoy invitando. ¿Me entiendes? Que a continuación. Lo que viene a continuación, lo formatea. Siempre que lo haga, antes de que se muestre en pantalla, va a ser así. Vale. ¿Profe? Dígame. ¿Por qué, por ejemplo, declara el double número antes de...? O sea, ¿por qué lo declara si...? O sea, ¿es necesario, por ejemplo, declarar el double de un número si después le voy a dar otra variable? O directamente podría, perfectamente, o sea, poner int de número 1 igual 0, por ejemplo, y después declararle la variable. Entonces, va a ser sumas y cosas así. O sea, entendí tu pregunta. Repítemela de nuevo. ¿Cuál es la duda? De nuevo, a ver. O sea, ¿qué es necesario, poner el double o tipo...? Yo le pongo double porque con eso tengo decimales. ¿De acuerdo? Si yo hago una división, mira, vamos a hacer aquí. No sé si eso te responde a tu pregunta, pero ponte tú que tienes N1 y N2, vamos a ponerle int. Por dar un ejemplo. Divide no lo puedo poner como... Porque eso es... Vamos a sacarlo de aquí y vamos a ponerlo como tabla. ¿Ok? 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 Son enteros. ¿De acuerdo? Bien. Veamos lo que pasa. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? Creo que no existe el slash slash aquí, ¿eh? Parece que antes dije que sí, pero parece que no. A ver, ¿está bien? Miren, miren los números que salieron. Eso también es de memoria. Claro, porque justamente como le asignó la misma variable a otra que estaba antes, le puso cualquier número. Pero lo que interesa es esto. Miren, ¿por qué me dio uno acá? Si yo le puse un 5 y un 3. Entonces, esto de aquí, esto de aquí, es una operación de división de enteros. ¿Qué significa eso? Sí. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo dos enteros y hago un slash, así tal como está ahí, el resultado es un entero. No es un 1. algo. O sea, tengo que declarar antes que va a ser flotante para que recién me diga el número. No, necesariamente yo puedo hacer esto. Miren. ¿Te fijas? Para que el resultado sea un número flotante o double, lo que yo tengo que hacer es convertir uno de los operandos en double. O float, como quieran. ¿Y por qué en el N1 y en el N2, por ejemplo, puso 5 y 3, pero no se puede poner un flotante ahí? No, porque están declarados como int. Pongámoslo acá. ¿Pongámoslo así? Dame un segundito. Veamos qué pasa. Vamos a borrar todo esto. Lo ejecuta, ojo, 5.3, a pesar de que el N1 vale ya. Miren. Igual sale. Igual lo hace. Pero, 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 eso es porque le puse el 1. Pero, ¿qué pasa si no tengo esto? Esto no es una buena práctica de programación, hacer estas cosas. Ojo. ¿Grabé? No, no, no lo hace. No es una buena práctica de programación. ¿Qué pasa ahí? Igual lo pone. Lo corta nomás. Lo corta, simplemente. Para salir uno solo. O sea, hizo la operación, pero no salió 1,6. No, porque entendió que este no era 5.3, que era un 5, no. Lo toma como índice, o si es así, es flotante, lo convierte en un entero. ¿Perdón? O sea, por el link de arriba, se podría decir que, si es flotante. Yo voy a darle un flotante. Entonces, la fotografía es que entiende que, aunque sea un número flotante, lo va a pasar entero nomás, y va a aparecer en un entero. O sea, si es, no, pues si es un, a ver, al revés, si, aquí, claro, si este es un flotante, lo pasa entero, pero si este es un, si este es un flotante, el que recibe es un flotante, lo entiende como un flotante, pero, le pone como que si fuese, mira, voy a poner, double, ¿ok? Y acá le voy a poner así, con 5, ¿ok? ¿Me siguen la idea? O sea, estos dos son double, y le ingreso enteros, ¿ok? Ahora hago la división, veamos qué nos da, veamos qué nos da. Miren. Esto no importa, esto no interesa, pero acá, cuando N1 lo puse con 5, y el N2 lo puse con 3, hizo la división, me salió 0.99, cualquier tontera. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Según esto, el N1 ya es un valor que no se sabe, el segundo tampoco. El divide, ya casi lo hizo, esto no importa. Ahí sí que está correcto, ¿lo ven? ¿Qué significa eso? Que el 5 lo convirtió en 5.0, y este 3 lo convirtió en 3.0. Es como que esto, yo hubiera ingresado así, 5.0, y aquí, y acá hubiera ingresado un 3.0. Al ser eso, me da el 1.6666667, ¿ok? ¿Profe? Sí. Entonces, ¿Nunca estaría arrojando un error? Por ejemplo, si nosotros pusiéramos en divide, o la declaráramos como una variable entera, tampoco debería arrojar ningún error, y debería arrojar como resultado un número entero. A ver. Por ejemplo, si este vale 9. ¿Ok? Y vamos a hacer la división de dos enteros, supuestamente. Esto debería ser 9 y 3, ¿ok? Ya. Lo deja así. Si es, si el resultado es entero, lo pone como entero. Pero si yo le pongo, a ver, pongámosle. Uno solo, no. Ya, ahí. Veamos. Se me fue ya el espacio. ¿Lo grabé? Sí. Ah, pero me está. Lo dejo igual, como 3. ¿Se fijan? Si el punto no es, no era eso lo que yo quería llegar. Yo lo que yo quería era ver cómo yo puedo recortar estos números. Este número es un, es un, es un, ¿cómo se llama? Es un double, ¿de acuerdo? Y aquí, lo que yo tengo que poner, acá, por ejemplo, este, sigo trabajando con el mismo ejemplo 01, pero acá está el ejemplo 03, que se supone que irá a ser el que aparece ahí. No tengo idea, si está o no está, pero bueno. Este, con el se out punto set format input, perdón, input out system, tac, tac, ¿está bien? Sí, fix it. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? The out punto set f, y ahí pongo input out system show point. Y supóngase que queríamos se out punto pre station volvemosle tres decimales. Ahí. Veamos qué nos da el, veamos cómo nos muestra el resultado. ¿De acuerdo? ¿Y le damos? Lo grabé a todo esto, ¿no? Sí. Mire, ¿se fijan? Ahí está indicando, porque este es un, esto es una división, pero si yo, por ejemplo, tomara acá int n4 ¿De acuerdo? Ah, vale. Punta y coma. Entonces, aquí pongo este ah, y vamos a crear otro int pull. Guardado un ejemplo. ya, y acá vamos a poner acá mult igual n3 por n4. Entonces, ahora, como esto ya lo conocemos, el nuevo valor, el valor es, y aquí pongo mult esto lo voy a poner igual, ya lo tenemos así, ya. Y nótese, estamos usando esta precisión y toda esa vamos a ver, ahí. ¿Lo grabé? Sí. ¿Por qué cero? No declaró n1. No declaré n4, ¿no es cierto? n4. Ya, pongámosle acá. pero fíjense que lo puso como entero, no le puso decimales, ¿ok? A ver. ¿Está rica? 10. ¿Qué está indicando eso? Que la precisión tiene que ver con los números double o float. No está tomando, haciendo referencia a resultados enteros, verdaderos enteros, porque si este divide, yo tengo un 9 aquí, y tengo un 3, el resultado tiene que ser un número double. Entonces aquí, con eso, yo estoy controlando con esta precisión, le estoy controlando, ¿no es cierto? Aquí no aparece el resultado, porque no lo tengo, pero este, el resultado que era 3, lo pone como 3.000. Y si le pongo precisión 0, me sale siempre como int. Nunca lo he hecho. Sí, debiera salir recortado. Debería salir recortado. ¿Ok? Oiga, se nos fue el tiempo. o bueno, mañana, por favor, lleguen temprano, porque la prueba que voy a hacer va a tener que ver con alguna cosa de esto, pero también con un poquito de sentencia de control que no alcancé a ver, porque ya son las 17, 17. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido hacer ejercicios no con sentencia de control tan complejas. Me explico. Puedo usar if, puedo usar un while, eventualmente, a lo mejor no voy a usar el for, ¿de acuerdo? Porque el for ustedes no lo conocen bien, no están bien, no están bien adaptados a la estructura que tiene el C++, pero el if y el while son similares, similares al Python, ¿de acuerdo? Por eso yo le insistí la otra vez que usaran los paréntesis. Solamente ese es el requerimiento, ¿de acuerdo? Luego, lo que yo voy a hacer para la prueba de mañana, voy a seguir pasando la materia, por supuesto, aquí antes y cuando sean las 9, aproximadamente 9 días, ¿ya? Ahí les va a aparecer la prueba y probablemente va a tener que hacer algún ejercicio como los que aparecen aquí al final, miren, siempre y cuando no tengan siempre y cuando no tengan for, ¿de acuerdo? Ahí está, escribo un programa que despliegue una lista de números del 1 al 20, indicando a la derecha de cada uno si es o no un múltiplo de 3. Por ejemplo, el 1, bueno, este es un for, pero yo podría hacerlo con un while, ¿de acuerdo? Para que no tengan problemas, si no saben usar bien el for. Y va indicando eso, y eso es con puro if, ¿no? Bueno, ¿cierto? ¿Se entiende? El otro ejemplo, escribe un programa que despliegue una salida con 9 líneas, con una distribución de números como se muestra en el siguiente ejemplo, no tengo idea, ah, eso. También lo puedo hacer con un while, así que todavía no saben usar bien el for. Ahora, si saben usar el for, ¿cómo no aprendió a usar el while si el while lo usa siempre usted? ¿Acaso no lo usa cuando tiene que validar un número? ¿Cómo validó un número? ¿Cómo validar un número? ¿Hasta antes del manejo de excepciones? No, el while no, cortela. Eso sí que no. Eso es chamuy. Mírenlo. ¿Sí? ¿Qué usamos el while antes de saber cómo se usa el for? ¿Justamente? La prueba de mañana va a ser como a las 9.10, más o menos, una cosa así. Hasta las 9.30. 20 minutos. Bien. La primera prueba de 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 C++ estimados jóvenes. Antes de que se vayan, voy a cerrar, voy a dejar de grabar. Está nervioso. Voy a, ¿dónde está el asunto para dejar de grabar aquí? Ahí, a ver. Detener la grabación.